¿Por qué tan brusco? ¡Vete de aquí! ¡Y no vuelvas! ¿Pero por qué están enojados? ¿Por qué ya no me quieren? ¡Soy su amigo! ¿Nuestro amigo? ¡Eres un desastre! ¡Vete de una vez y para siempre! ¿Pero qué he hecho? ¿Qué no has hecho? El otro día necesitaba el baño. ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy por explotar! ¡Mi salvación! ¡Tranquila, vejiga! ¡Aquí no! ¡Oh, no! ¡Luna, entre! ¿Que no entre? ¡Por favor, debo ir yo! Yo también debo ir. ¡Lo siento! ¡Vamos, Blue! ¡No seas egoísta! ¡No tardo! ¡Hijo de... ¡Blue, sal de ahí, miserables! ¡Dos Dios santo, moriré aquí mismo! ¡Por favor, Blue! ¡Ya no acuerda! ¡Todo tuyo, amigo! ¡Te dije que no tardaría! ¡Ayuda, comiste queso podrido, puerco infundo! ¡Lo siento! ¡Y eso no es todo! ¡El otro día, en mi guarida! ¡Ay, tranquila, pancita! Podría comerme un caballo. ¡Amor de mi vida! ¡Allá voy, querida! ¡Hay tantas posibilidades! ¡Muero por ver qué me espera! ¡Prepárate, pancita! Porque hoy te darás un gran banquete. ¿Y esto qué es? ¿Por qué me pasa a mí? ¡Delicioso! ¡Hola, amigo! La comida que guardas es exquisita. ¡Maldito tuerto! ¡Y como si eso fuera poco! ¡La otra noche casi me matas! ¿Qué pasa? ¡Nos invaden! ¡Debe ser una tormenta! ¡Un terremoto! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Oh, Dios! ¡Soy el rey! ¡De este lugar! ¿El rey de dónde? ¡Oh, sí! Ya no te escucho. ¡Fue más fácil de lo que creí! ¡Voy al rey de este lugar! Por un momento creí que nos invadían los aliens. ¡Maldita bestia dormilona! ¡Cállate! ¡Oh, chicos! ¡Por favor, no me echen! ¡Cambiaré, lo prometo! ¡Ya vete, Blue! ¡Oh, soy un desastre! ¡Mi momento ha llegado! Oye, amigo, tranquilo, ¿sí? No te preocupes. Te encontraremos un nuevo hogar. Así que he finalmente encontrado la casa de tus sueños. ¡Oh, Red! ¡Me encanta! ¡Es de mi color favorito! ¡La quiero! ¡Págame y es tuya! ¿Pagar? ¡Oh, sí, claro! ¡Ten! Bien. ¡Ay, de acuerdo! Por este dinero puedes quedarte con aquella casa de allá. Bueno, al menos la puerta es bonita. ¡Oh! ¡Oh, eso fue aterrador! ¿Ah? ¿Una fiesta? ¿Sin mí? ¡Oh, sí! ¡Tengan su fiestecita! Yo tengo trabajo que hacer. ¡Manos a la obra! ¡Oh, debí haber afilado esta cosa! ¡Uno, dos! ¡Oh, impecable! ¡Oh, qué sencillo! ¡Un último detalle y... ¡Oh, es perfecta! ¡Y lo hice yo solo! ¡Mi hogar! ¡Oh, bien! ¡Hora de la verdad! ¡Vamos, casita! ¡No me decepciones! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oh, wow! ¡Oh, genial! ¡Hice un gran trabajo! Ok, no me esperaba esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto pudo haberme matado! ¡Oh, duele! ¡Pero no me quitó el hambre! ¡Comida para mí solo! ¡Ey! ¿Y esto desde que era hasta aquí? ¡Mesa! ¡Como un gorila! ¡Oh, mi piecito! ¡Por fin se lo llevo! ¡Oh, por Dios! ¡Al menos ya no está congelado! Bueno, no tengo plato, pero... ¡Ay, tampoco mesa! ¿Qué más? ¡Eso dolió! ¡Al menos todavía tengo el por... ¡Oh, no! ¡Maldita casa! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Corran por sus vidas! ¿Por qué compré esta pocilga? ¡Debo salir de aquí! ¡Esto se destruirá en cualquier momento! ¡Vamos! ¡Esta casa intenta asesinarme! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Oh, no! ¡Mi trabajo! ¡Mi esfuerzo! ¡Todo el tiempo invertido! ¡Oh, qué desgracia! Amigo, ¿estás bien? ¿Qué? ¡Amigo, lo sentimos! ¡Claro que no! ¡Si lo sintieran, no habrían hecho una fiesta sin mí! ¡No, Blue! ¡No es lo que crees! ¡Los niños allí ni siquiera estaban felices! ¿Sin mí? ¡Muy bien, amiguitos! ¿Quién quiere divertirse con los Rainbow Friends? ¡Yo! ¡Yo! ¡Esperen un momento! ¿Y dónde está el rey? Bueno, el rey no está más ¿No está? ¡Queremos al rey! Bueno, niños, entiendan que... ¡Au! ¡Eso duele! ¡Alto! ¡Cállate! ¡No me marcho! ¡Estos niños son una especie! ¡Suélteme! ¡Mis alices! ¡Oh, Dios mío! ¡Suena como una masacre! ¡No te queremos a ti, Larguirucho! ¡Tieblas de frío! ¡Que se parezca la fubata! ¡Sí, John! ¡Mejor me abro! ¡No! ¡No! ¡Son muy malos niños! ¡Muy malos! ¡Por favor, perdónanos! ¡Vuelven con nosotros! ¿Pueden perdonarme ustedes, hermano? ¡Claro que sí, amigo! ¡Entonces volveré! ¡Abrazos! ¡Oh, amigos! ¿Listo? ¡Está listo, mamá! ¡Finalmente nos uniremos! ¡Nos divertiremos mucho, compañero! ¡Se enfrentarán a la furia roja! ¡Colega, haz el honor y estrena nuestra obra! ¡Preparé mi propio verso! Cuando unes la ira de las bestias con la frustración de las fieras, ¡el mundo entero tiembla! ¡Entonces comienza el terror! ¡Aquí viene! ¡Yo domino este mundo! ¿Cómo es que siempre logra desaparecer? ¿Ya se fue? ¡Ay, mamá! ¡Porque siempre tengo que abrir mi bocota! ¡Ven aquí, rata cabezona! ¡Oh, no! ¡Debí quedarme en esta caja! ¡Ay, ya llegó! ¡Aquí estás! ¡Cachau! ¡Mocoso! ¡Ja, ja! ¡Muy lento! ¡Ja, ja! ¡Ah, te enseñaré lo que es ser lento! ¡Buena suerte, tuertito! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Esto comienza a ser paranormal! ¡Oh, como sea! ¡Pobre tonto! ¡Oh, terremoto! ¡Hielo está volando otra vez! ¡Qué demó! ¡Estas ruinas no soportarán! ¡Alguien venga a ayudar al rey! ¡Auxilio, me absorbe! ¡Me ah! ¡Oh! ¿Qué fue todo eso? ¿Extraño? ¡Abrazos y arcoiris! ¡Eso dolió! ¡Ya me estoy deteriorando! ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? Debe ser un sueño. ¡Tenán, by! ¡Mmm, delicioso! ¿Dónde estamos? ¡En el mismo lugar de siempre! Soy ciego, ¿recuerdas? ¡Qué invaduro! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Debemos salir de aquí! ¡Corremos por el libre! ¡Grim! ¡Grim! ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¿Quién osa interrumpirme? ¡En mi laboratorio! ¡Mando! ¿Qué es esa abominación? ¡Es hora de una cirugía! ¡Ey! ¿Abominación, pajarraco insolente? ¡No por mi intención! ¡Te enseñaré lo que esta abominación puede hacer! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Déjate mover tus tinteras! ¡Penómeno! ¡Fuera! ¡Qué bicho tan frío! ¡Nadie se va sin permiso, pajarraco! ¡Vamos, Eliza! ¡Terrumbado por un brócoli! ¿Demonio? ¡Muy bien, pajarraco! ¡Ahora aprenderás a no jugar con el diablo! ¡No! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¿Yellow? ¿Sayan? ¿Green? ¿Cómo es que terminé en este lugar? ¡Lleno de pinturas tan horribles! ¡Asustado, majestad! ¿Dónde están mis amigos? ¡Qué ridículo! Un tuerto que babea no asustas a nadie. ¡Que seas azul no te salvará de mis puños! ¡Maldito loco violento! ¡Oye, Bobo! ¡Toma esto! ¿Es todo lo que tienes? ¡Te enseñaré lo que tengo, tuerto! ¡Muy débil! ¿Qué? ¿Qué tal, Red? ¿Crees que puedes pensarme? ¡No! ¡Tú no eres nadie aquí! ¡Abajo! ¡No te haré caso! ¿Qué fue eso? ¡Toma, estoy idiota! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Estás loco! ¡Sigo vivo! ¡Está desquiciado! Te enseñaré quién manda aquí. Todo se pelea. ¡Lo logramos, Red! ¡Así, así es! ¡Mira esos dos toros! ¡Sian! ¡Luces hermosa incluso en este lugar! ¡Cállate! ¡No es el momento! ¡Este lugar puede ser peligroso! ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Oigan! ¿Qué se supone que hacen en mi escuela sin hacer la tarea? ¿Había tarea? ¿Por qué no corriges esto? ¡Eres una niña muy traviesa! ¡Te castigaré! ¡Veamos quién castiga a quién! ¡Te haré triza! ¡Buen intento! ¡Pero estás fuera de regla! ¡Al rincón! ¿Regla? ¡Yo creo mis propias reglas! ¡Oh, no! ¡Se matarán! ¡Vamos! ¡Aquí no me atrapas, flacucho! ¡Voyate! ¡Aún puedo irte, bufón! ¿Cansado, majestad? Yo no. ¿Cansado? ¡Nunca! ¡Toma esto! ¡Ríndete de un café! ¡Ríndete de un café! ¡Tanto odio y rencor! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Risas malvadas? ¡Lo hicimos! ¡Unimos los mundos! ¡Y ahora todo se odia! ¡Oh, no! ¡Debo hacer algo! ¡Eso es! ¡Lo tengo! ¡Sólo debo acercarme lo suficiente! ¡No, no, no! ¡Esto debería ser fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Sigiloso! ¡Veamos! ¿Qué es esto? No luce como una simple maqueta. Hmm, extraño. Bien, ya sé qué hacer. Solo debo tomarlo... ¡Y destruirlo! ¡Oye, oye, oye, mano larga! ¡Suelta a mi creación! ¡Ay, basura! ¡Ok! ¡Me salté el sigilo! ¿Y quién se supone que es este flacucho entrometido, Red? ¡Ay, ese es Purple! ¡Una rata de alcantarillo! ¡Mataré a la rata! ¡Y me comeré a su páncreas! ¿Mi páncreas? ¡Oh, no! ¡Sabe a croacas! De tus últimas palabras... ¡Espera, espera, espera! ¡Sólo dígame por qué! ¿Y por qué los hicimos pelear? ¡Pues por simple diversión! ¡Y lo disfrutamos mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora tus páncreas! ¡Saluden a su público! ¡Te comeré! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Tres por simple diversión! ¡Lo disfrutamos mucho! ¿Oíses eso? ¡Qué comeré! ¡Oh, no! ¡A ellos! ¡Te daré tu merecido, VanVan! Amigo, ayúdame. ¡Bueno, suerte! ¡Eh, oye! ¡Jobarde traidor! ¡Uf, y bueno! ¡Merece páncreas! ¡Y ya! ¡Alto, alto, alto, chicos! ¡Yo no fui! ¡Fue ready! ¡Me obligó! ¡Así que, adiós! ¡Pero qué cobarde! ¡Casi se orina encima! ¡Sí, siquiera sabía qué decir! ¡Qué ridículo! ¿Y yo qué hago aquí? ¡No soy un hereje! ¡Déjenme ir! ¿Asustado, amigo? ¡Ey! ¡Suéltame! ¡Oh, eso no es posible! ¡También me atraparon y es tu culpa! ¡Mi culpa! ¡Tú hiciste esto! De hecho... ¡Elliot! Así es, fui yo. Y aquí la razón, mi obra maestra, la poción del amor. ¿Qué dices? ¿Amor? ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¿Y qué piensas hacer? Con esa televisión. Un pequeño experimento que disfrutarán. ¡Hola, guapos! ¡Vengan conmigo aquí! ¿Qué? No esperaba eso, sí es... ¿Qué les parece? ¡Asqueroso! ¡El amor no asquea nada! ¡Mueve tu traseo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Tanto ahí, cabezones! Nada de escapar. El único lugar al que gatearán será los pies de Crafty Corn. ¡Santa María, madre de... ¡Oh, Crafty! ¡Jamás había visto tan bonita! ¡Búsquen a su amada! ¡El poder del amor! Morado y terminado. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? ¡Alguien, ayúdeme! ¡Una bestia me quiere atacar! ¡Vete! ¡Hola, Crafty! ¡Arcoiris! ¡Crafty, aléjate! ¡No me comas! ¡Crafty, tú! ¡Qué más a buena pintura! Te traje flores. ¡Crafty, qué amable! ¡Pero no! ¿Mi cielo, prefieres rosas? ¡Ven conmigo, Crafty! ¿Qué estás haciendo? ¡Debe ser una broma! ¡Aléjate los dos! ¡Los quiero como amigos! ¡Oh, sí, labios tan dulces, Crafty! ¡Ay, amargados! ¡Realmente asquerosos! ¡Mira lo que haces! ¡Mi amada! ¡Ay, ¿por qué soy tan llamantea? ¡Amor mío, no corras! ¡Soy un genio! Aunque no es novedad. ¡Qué bonito color! ¿Puedo probar? ¡No, soy chismoso! Ni siquiera lo mire. Estas nuevas. ¡Qué extraño! ¡La desgracia de las bonitas! ¡Abran! ¡Abran! ¡Por favor, esto es acaso! ¡Abran! ¡Grafty, amor! ¡No te haremos daño, preciosa! ¡Solo queremos amarte! ¡A vuestra cero sirve de algo! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Eso estuvo cerca! ¡Graftycorn, ven aquí! ¡Denténganse! ¡Abran, mi trapo! ¡Abran, mi cielo! ¡Solo quiero besarte! ¿Puedo alcanzarlo? ¿Me prestas tu cabezota, Katnab? Adelante, amigo. Siempre supe que tu cabeza dura serviría de algo. Ni siquiera me dolió. ¡Tras ella! ¡Oh, Graftycorn! ¡Grafty, ¿dónde estás? Ven con nosotros. ¡Mira, ahí está! ¡Oh, tan perfecto! ¡Bastardo, deja a mi chica! ¡Es mí, a rompe hogares! ¡Creí que eras mi amigo, traidor! ¿Qué? ¡Oh, qué idiotas! ¡Ay, no se preocupen, chicos! ¡Aquí estoy! ¡Para darles una lección! ¡Toma esto! ¡Graftycorn! ¿Qué fue eso? ¡Las pagarás! Bonita e inteligente. Espero que eso sea suficiente. ¿Qué? ¡Es hora de llevar mi poder a otra escala! Ni siquiera me mires. No pensaba hacerlo. Ya lo veré. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahora entiendo todo! ¡Es una poción de amor a este maldito! ¡Ya verás! ¡Aléjate! ¡No te mire! ¡Eres tan hermosa de mí! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Eliot! ¡Maldito loco! ¿Cómo te atreves a abusar así del poder de la esencia? ¡La poción de amor solo mereces amor! ¡Ah! ¡Craftycorn! ¿Qué haces aquí? ¿P-p-poción? ¿Sabes perfectamente de qué hablo, Helio? No soy tan genial. ¡Guarda tus mentiras para otro día! ¡Sé perfectamente lo que estoy viendo ahí detrás! ¡Tienes razón! ¡Esta es mi obra maestra! ¡Mi flor! ¡Pagarás por eso, viejo loco! De hecho, tengo algo para ti también, Craftycorn. ¿Listos? ¡Acción! ¡Ay, Dios mío! ¿Ah? ¿Y ese ruido? ¿Craftycorn? ¡Craftycorn! ¡Allá voy, mi amor! ¡No puede ser, maldito desgraciado! ¿Sabes? ¡Te daré lo que te mereces ahora mismo! ¡Crafty, amor! ¡Bonita, buen conmigo! ¡Yo estaré muy feliz! ¡Estoy bien! ¡Vamos, Crafty! ¡Ven! ¡No, chicos! ¡Yo no quiero que tú de que te ríes! ¡Nos vemos! ¡Ay, santo cielo! ¡Tranquila! ¡No queremos hacerte daño! ¡Chicos, santo! ¡Quizá podamos hablar en lugar de... ¡Au! ¡Ya no puedes escapar, Craftycorn! ¡Con un pequeño beso! ¡Nada más! ¡Alto los dos! ¡Yo decido lo que quiero! ¡Y quiero que tanto les gusto que ataquen a ese loco y le queden la poción de amor! ¡Oye, no mi poción! ¿Qué hacemos, hermano? ¡Ni se les ocurra! ¡Ataquen, he dicho! ¡No le hagan caso a la loca! ¡Ole, escándome a mí! ¡Bonita e inteligente! ¡Oigan! ¡Eh, chico! ¡Oh, wow! ¡Craftycorn! ¡Lo que querías! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Es exactamente lo que querías! ¡Pero antes del premio! ¡Destrúyanlo! ¿Qué? ¡Humza! ¡Piedad! ¡Por favor! ¡No habrá piedad para ti hoy! ¡Muchachos! ¡Por favor, hablemos! ¡Ya no te hagas, cobarde! ¡Te pasaré con mis propias patas! ¡No! ¡Reconsidera la idea, Katnab! ¡En piedad! ¡Chicos! ¡Mejor lo dejamos vivo, ¿no? ¡Sí, Crafty! ¡Lo que quieras! ¡Uf! ¡Me alegra que lo hayas pensado mejor! ¿Eh? ¡Oigan, ataquen! ¡Pobre iluso! ¡Sí, Crafty! ¡No! ¡Deténganse! ¡Te comeremos vivo! ¡Maldito! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Qué cobarde! ¡Ya no serás malo, ¿verdad? ¡Lo juro! ¡Lo siento! ¡Pues entonces ya no necesitarás esto! ¡Hola! ¡Oh, Rosita! ¿Qué fue en mi cabeza? ¡Mi trasero! ¿Qué? ¡Espera tu sorpresa! ¡Vamos, chicos! ¿Qué pasó? ¡Eso estuvo cerca! ¡Arañita, aléjate! ¡Qué ser tan hermosa! ¡Qué sorpresa! ¡Dios mío! ¡Fállate! ¡Qué he creado! ¡Bien hecha, chicas! ¡Ay, me mira feo! ¡Debe estar corrigiendo mi examen! ¡Ya cállate! ¡Aquí viene! Señorita Piggy, decepcionante. ¡Ni siquiera seis! ¡No sorprende! ¡Ah, eso no es cool! ¡Retrovado! ¿Qué? ¡Qué desgracia! ¡Esperaba más! ¡Pero estudié! ¡Debes estudiar más! ¡Odio esta materia! ¡Me da igual! ¡Ni Bubba lo logró! ¿Catnap? ¡Misilai! ¡Le juro que estudiaré más la próxima o me esforzaré! ¡Aprovecho! ¿Papá? ¡Ahí está! ¡Qué orgulloso estará! ¡Papá, mira la nota que obtuve en un examen que todos reprobaron! ¿Listo? ¡Mira! ¿Qué? ¡Nueve! ¡Catnap! ¿Por qué no obtuviste diez? ¡Eres una decepción! ¡Un nueve es de mediocres! ¡Lo siento, papi! ¡No es suficiente! ¡Ahora estudiar! ¡Papá! ¡Estoy harto de estudiar! ¡Vete! ¡Creí que te alegrarías! ¡No es justo! ¡La cena está lista, cariño! ¡Sí! ¡Al fin! Te preparé algo delicioso para ayudarte a estudiar ¡Mamá! ¡No comeré eso! ¡Sabe a basura quemada! ¡Te lo comerás! ¡Es por el bien de mi cerebro! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No puedo! ¡Catnap! ¡Mamá! ¡Me estoy comiendo! ¡Delicioso! ¡Lo mejor que he probado! ¡Muy sabroso! ¡Terminé! ¡Buen niño! ¡Creo que voy a comer! ¡No se juega con la comida! ¡A tu habitación! ¡Lo siento, papá! ¡No fue mi intención! ¡Aburrido, aburrido! ¿Qué? Seguiré estudiando, papá. ¡Catnap! ¡Hijo, limpia ese desastre! ¿Ah? ¿Desastre? ¡No! ¡Papá! ¡Lo quiero todo! ¡Reluciente! ¡Todo esto! ¡Yo solo! ¡Ya basta! ¡Dejaré todo impecable! ¡Porque eso es tan gracioso! ¡Hace cuánto no limpiaré esa cocina! ¡Eso llevó años! ¡Pero quedó tan perfecto! ¿Estás seguro? ¿Aquí? ¡Hay pulvo, Catnap! ¡Es un niño malo! ¡Malo! ¡Esto te enseñará! ¡Porque nunca soy suficiente para ellos! ¡Oye, Catnap! ¡Vamos a jugar! ¿Jugar? ¡Sí, juguemos! ¡Soy mejor que Messi! ¡Oh! ¡Papá y mamá tan serios! ¡Los haré sentir orgullosos! ¡Tactay! ¡Cuida tu rabo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Miro con chambles! ¿Eso es posible? ¡De chilena! ¡¿Cómo lo hace? ¡Papá, mamá! ¿Vieron eso? ¡Hice tres goles! ¡Ten orgulleses por tres! ¡Yo esperaba diez! ¿Qué? ¡Suficiente por hoy, niño! ¡A tu habitación! ¡Ahora! ¿Por qué es tan cruel? ¡Catnap! ¿Quieres jugar a la Play? ¡Dogday! ¡Claro! ¡Pasa! ¡Te cazaré! ¿No está bien? ¿Es el perro? ¡Pirás directo a la corrección al jovencito descarado! ¡Ahora fuera de mi vista! ¡Llevárselo! ¡Dogday! ¡Estás castigado! ¿Qué cara? ¡Eres un niño malo! ¿Pensamos igual? ¡No! ¡Llévense al perro! ¡No! ¿Tú también? ¡Catnap! ¡Ayúdanos! ¡Genial! ¡Ya está arrebentada! ¡Genial! ¿Por dónde empiezo? ¡Vaya energía! ¡Llegó el momento de la diversión! ¡Creo que sé qué hacer! ¡Creo que ya sé! ¡Estoy tan feliz de que estés aquí conmigo! ¡Suéltame, psicópata, o te mataré! ¿No crees que no me estorté lo suficiente? ¡Espero que lo disfrutes! ¡Sí! ¡A esto le falta picante! ¡Mira! ¡Ya me hartaste! ¿Te crees mejor que yo o qué? ¡Amigo, yo... ¡Buen trabajo! ¡Creo que me toca a mí! ¿Por qué todo es tan trágico? ¡Creo que soy muy malo y no debí hacerte daño! ¿Por qué soy así? ¡Te perdono, lárgate! ¡Nadie te pidió perdón, tonto! ¿Estás bien? ¡Claro que no, idiota! ¡Toma esto! ¡Ay, Flumbo! ¡Pensé que éramos amigos! ¡Flumbo los va a matar! ¿Ahora qué haremos? ¡Debemos escapar! ¡Ay, no! ¡No quiero morir! ¡No puedo pelar contra él! ¡Ve tú muy cerca! ¡Ay, por culo! ¡Ay, no te acerques! ¡Patético! ¡Escóndete lo que quieras! ¡Te encontraré! ¡No debo dejar que me vea! ¡Si no me vee, no existo! ¡Ah, pelea como hombre! ¡Soy muy joven para morir! Creo que alguien no tomó su paquete. ¡Ah, qué importa! Debo encontrar a ese idiota. ¡Oh, me salvé! ¡Hombre! ¡Ay, casi me matas del susto! ¡Ay, eres muy molesto! ¿Por qué no me... ¿Brócoli? ¡Yo me encargo, menso! ¿Brócoli? ¡Necesito un baño! ¡Mi brócoli! ¡Qué grosero! ¡Qué asco! ¿Cómo puede comer esa porquería? ¡Ay! ¡Quítate! ¿Quieres? ¿Bambalina? ¿Bambán? ¿Eres tú? ¡Qué hermosa! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estás bien? Me gusta tu lazo. ¿Este viejo lazo? Oye, Bambán, ¿no prefieres salir a comer? ¡Sí! ¡Nos invito a salir! ¡No se metan! ¡Haré algo que salga perfecto! Preciosa, yo conozco un restaurante italiano digno de tu belleza. ¡Sí! ¡Nos vemos más tarde! ¡Dijo que sí! Espero que le guste como me veo. Aquí voy. Espero no arruinarlo. Bien. Adiós aliento a Páncreas. Bien. Es el momento. No, 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 no. Un poco más, un poco más. Sí. ¿Debemos oler bien o no seremos suficientes para ella? No soy suficiente para Bambalina. ¿Qué hago aquí? Debería irme a... No puedo respirar. ¡Llegaste temprano! ¿No es suficiente? ¡Oler a Páncreas! ¡Tonto! Deberías mejorar esa actitud conmigo. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No puede más! ¡Aciedad! ¡No me hagan precios para Bambalina! ¡Llévate a salvarlo! ¡Tiene que ser perfecto! ¡Tiene que ser perfecto! ¡Aciedad! ¡Tienes que soltar a Bambalina! ¿Bambalina? ¿Quería que tú y yo? O sea, nosotros. ¡Ay, mi pecho! ¡Lo estás matando! Lo siento, Alegría. Yo solo quería apoyar. Yo me encargo. Solo necesito ser el mismo para ser feliz. ¿Ves? Solo debo ser yo mismo. Calmarme y respirar. Bambalina, ¿quieres ir a cenar? ¡Claro! Me gustas cuando eres tú mismo. Entonces te gustaría mucho. ¡Bravo, Bambal! ¡Eres el mejor! No se olviden de mí. ¿Cómo pudo pasar esto? Tú no lo merecías, plumbo. ¿Te fuiste muy pronto? Está bien, querida. Déjalo salir. ¿Todavía no puedo creerlo? Así es. Es muy difícil. Estamos aquí para apoyarte. Ah, permiso. Vengo a dar mis respetos. ¡Eres un... ¿Qué haces aquí? ¡No tienes derecho a estar aquí! ¡Tienes muchas agallas para aparecer! ¡Espera! ¡Tienes a causar más problemas! Tranquilo, amigo. Yo me encargaré de vigilarlo. Están muy enojados conmigo, pero no puedo culparlos. ¿Verdad, amigo? Lo siento tanto. De verdad, lo arruiné todo esta vez. ¡Ven aquí! ¡No seas gruñón! Tú nunca me caíste bien. ¡Aléjate! Oye, algún día me abrazarás. Nunca me gustó lo cariñoso que eras. Y para ser lo peor, tenías el corazón de Bambalina. ¿Cómo era posible que... tú me la quitaras a mí? ¡Oh, rayos! Ya acabé mi tercer almuerzo. ¿Cómo llegaré al cuarto? No hay problema, amigo. Sé lo que te gusta. Eso es poco. Bueno, no te vendría mal una dieta. ¿Alguien pidió un cuarto almuerzo? No te bastaba con mi amor. También mis amigos. No me canso del brócoli. Al menos ten la decencia de agradecerme a mí también. Esta fórmula está saliendo bien. Solo tengo que arreglar... Tienes suerte de que haya llegado. Sé exactamente qué necesita esa fórmula. Yo pues soy un científico. Tenía que probar ser mejor en algo. ¡Espera! ¡Así no, iluso! ¡Nos matarás! ¡Arréglalo! ¡Aléjate! Yo lo arreglo. He visto este problema antes. ¿No podías dejar de humillarme? ¿En esto también? Solo un paso más. No explotes. ¿Ya estamos muertos? ¡Vuala! ¡Wow! Decepcional trabajo, amigo mío. Solo un poco de química. Hubiese preferido que nos dejaras estallar. ¡Ay, lo hizo de nuevo! No me enorgullezco de lo que hice luego. Si no podía dejarte en el olvido, te lanzaría al vacío. Aunque fuera literalmente. Esto debería ser fácil. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué haces solo? Me distraje porque vi un hada de los dulces allá abajo. ¡Cielos! ¿En serio? Siempre quise ver una. ¿Cómo podía no hacerlo si me lo dejabas tan fácil? Aún así, fui demasiado imprudente. Espero que te pasas volar. Espera, espera. No, vamos. No es tan difícil. Van Van. Fue gracioso, pero deja de bromear. ¡No! ¡No! ¡Pensé que éramos amigos! Desde ahora somos amigos a distancia. ¿Cómo le hiciste eso al pobre Flumbo? ¡Bajarás a buscarlo! Pero, no puedo hacer eso. Está muy profundo. No puedo bajar ahí. ¿Quién sabe qué cosas le están haciendo a Seringueón? Finalmente era bajar por mi cuenta o ellos me lanzarían. El ascensor de bajada estaba descompuesto en ese momento. Bueno, de un modo u otro terminé bajando. Espera, ¿por qué tiembla la sogra? ¡Ay, de verdad te odio, Flumbo! Hasta para caer te veías menos patético que yo. ¿Llegué a la Seringueón? Así es, colega. Somos el comité de bienvenida. ¡Eres Karen Fresca! ¡Despierta! No terminé siendo un buen rescatista tampoco. Descuídase lo que es mejor para la ciencia. Solo vine a buscar a Flumbo. ¿O él? Me está ayudando ahora mismo. Si lo mata, todos me culparán. ¡Maldita sea! Pacientes, empecemos. Si esto hubiese pasado hace unas horas, estaría riendo con Seringueón. Pero no había bajado por nada. ¡Tengo que detenerme! ¡Funcionó! ¡Lumbo, vamos! ¡Antes de que despierte! Vuelo a pollo frito. No pierdas el tiempo. ¡Hay que salir de aquí! ¡Corre! ¡Se escapa, jefe! ¡¿Qué tras ellos?! ¡Déjamelo a mí, jefe! ¡Alguien se acerca! ¡No hay problema! ¡Sígueme, rápido! ¡Vuelvan aquí! ¡El doctor no acabó con ustedes! Sabía que solo fue un accidente. Como sea, todavía hay que escapar. ¡Oh, rayos! ¡Tienen que pasar por aquí! ¡Está bloqueando la única salida! Bueno, la solución es bastante fácil. ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Ahí está! ¡Ban, van! ¿Cuál es el plan? Bastante simple. ¿Qué hago ahora? ¡Sigue distrayéndolo mientras escapo a salvo! ¡No puede ser! ¡De verdad eres malvado! ¡Tengo que perderlo rápido! ¡No hay donde más ir! ¡Ya llega! ¡Debo esconderme! ¡Ahí está! ¡Amigo te abandonó! ¡Ven conmigo y no te haré tanto daño! ¡Vamos! ¡Sal de donde estés! ¡No! ¡Pues te haré mucho daño! ¿Listo o no? ¡Ya! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Puerta número dos! ¡Detengo fenómeno! ¡Vamos! ¡Esto es aburrido! ¡Pero ya solo queda un lugar! ¡No! ¡Seguro que hay mejores lugares donde buscar! ¿Se fue? ¡Qué alivio! ¡Ah! ¡Ya! ¡Casi lo abajo! ¡No hay problema! ¡Ya no tienes dónde huir! ¡No tengo nada con qué defenderme! ¡Hagamos esto más personal! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Ya era hora de que se calle! ¡Amigo! ¡Sabía que no me abandonarías! ¡No me hagas arrepentirme! ¡Aléjate! ¡Vamos! ¡La salida está libre! ¡Hay un ascensor que nos llevará al piso donde vivimos! ¡Ahí lo veo! ¡Vamos a casa! ¡Espera! ¡No te alejes! ¡Ya casi escapamos! ¡¿Qué esperas?! ¡Aquí está! ¡Subamos y...! ¡Un momento! ¿Levantan pronto? ¡No, no, no! ¡Aléjate de él! ¡Arruinarás todo! ¿Por qué eres tan cruel? Bueno, pues no te haré sufrir. ¡No me hagas reír! ¡Ya suéltame, idiota! ¡Te arrepentirás! ¡Desearás no haber nacido! ¡Empecemos con este fenómeno azul! ¡No le hagas daño! ¡Me echará la culpa! ¡Ay, no vine aquí abajo para volver con las manos! ¡No te hagas reír! ¡Te pregunto qué sonido serás tú cuando acabe contigo! ¡No te alcanzas! ¡Qué sonido hace esta parte! ¡Te enseñaré a dar un un acabo contigo! ¡Lo siento! ¡Alto, no, por favor! ¡No seas una idiota! ¿Qué tal esto? ¡No esto! ¿Sientes esto? ¡Necesitarás un amor que cuando acabe! ¡Cielos, Bambán! Nunca supe que fueras tan fuerte. ¡Enséñame a pelear como tú! Te arrepentirás. Veremos que tan fuerte eres luego de esto. Eres imparable, ¿sabes? ¡Necesito! ¡Parece que es suficiente! ¡Hora de operar! ¡Eres un cobarde! ¡Bambán! ¡Te va a matar! ¡Recolectaré tu jibáneo! ¡Loco! ¿Qué hiciste? ¿De veras se sacrificó por ti? ¿Qué hiciste? ¡No puedo volver sin él! ¡No puedo volver sin él! ¡No puedo volver sin él! ¡Resiste, amigo! ¡Ya casi estamos allá! ¡Bambán, está bien! Disfruta este tiempo que pasamos juntos. ¡No digas esas cosas! Sé que te he molestado. ¡Flumbo! Pero quería ser tu amigo. ¡Flumbo, despierta! ¡Ya no me importa lo que me digan! ¡Solo no te mueras! Por tu bien, espero que Flumbo no tenga un rato. ¡Flumbo! Mi amigo ha muerto. ¡Pero puedo arreglarlo! Te demostraré que mis pociones son mejores que las tuyas. Estuve trabajando toda la noche. ¡Volverás como nuevo! ¡Vamos, despierta! ¡No puede ser! Te dije que te estaría vigilando. ¿Sigues haciéndome quedar mal incluso cuando estás muerto? ¡Esperen! ¡No es lo que parece! ¡Flumbo era muy bueno contigo! ¡No! ¡Intenté traerlo de vuelta porque también lo extraño! ¡Ah! ¡Qué pésima siesta! ¡Oigan! ¡¿Qué? ¡Flumbo! ¡Flumbo! ¿Y ahora qué hice? ¡Ya te tonto! ¡Era cuestión de tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!